Ay, bueno que se siente Deja libre mi camino, sigue tu pato un sendero Mi destino es la pobreza, tu admisión es el dinero Buscarte otro cariñito, porque yo ya no te quiero Bueno, corre la última rifa, así despedimos el evento Corre la última rifa, está corriendo la última rifa del evento Corre la rifa y pare si no eres tan bien Hay 500 a los dones Ahorita nos lo vamos a aventar, ustedes tranquilos y son nerviosos Por lo pronto le viemos Por eso solicitando Pancho a la Sota con mucho cariño Para toda la gente, una plebada de Sinaloa que nos acompañan por ahí Y también unos fanáticos de ahí de Durango con mucho cariño El Ángel del Corrido les envía este tema que llevo por nombre Hasta Guasal, Sinaloa, Cuestro Chica Le viemos las cuatro Las cuatro camionetas El Ángel del Corrido es el número El número El número, ídolo del corrido El ángel 1980, el año que ocurre 1980, el año que ocurre Y la judicial penal con Roberto se aprecen Sabemos que me venían con tus tíos y tu gente Roberto eres nuestro, la vocalidad Por la familia González Por cada uno llora un poco Los ojos no tienen niña Por que no les salga el toro Se presentó Le González Hablar con el comandante Yo le doy medio a mi voz Pa' que haber comienzo grande Somos hombres de negocios No hemos sido un practicante Para elegir, para elegir caracol Y para todas las vecinas con mucho cariño Ánimo, ánimo A esa viejo ama la niña Que poco le duró el gusto Cuando le ganó el tejano Alguien se cubrió de susto Y en la pista del puerto Ya le tumbaron el puesto Se oía un relincho muy fino De un caballito al azar Cuando llegó de Laredo Sabía que venía a triunfar Pero nadie lo creía Que el chucho fuera a ganar Que el chucho se abrió un poquito Cuando le abrieron las puertas Pero luego rebasó Corriendo sobre la meta Perdiéndola a la arena Con el pico a la paleta Un viejito que perdió Se le marcaba su sello Otra vez perdí mi raya Me equivoqué que no es bueno Me adritaba un dicho real No hay enemigo pequeño Y ya no es lo que ha ocurrido Esto es muy cariño ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Exacto! ¡Qué bueno! ¡Oh! 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 Karina y Tali ¿Qué les queda? ¿A dónde fue bien Para Marisela Hugo? ¿A usted que es tanto lo que? ¡Fuego! 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 Yo soy Marisela, que le estás recetando con mucho cariño Vamos a meter el... 10, 11 y 12, de 50 10, 11 y 12 Ahorita enviamos la de Chueco ¡Saluda! El papel de Solente de Corrida Raúl López, saludos Y como dejo mi compadre te irá Para acabar con un serrido Ver algo... Un, dos, dos, dos Un, dos Un, dos ¡Ánimo, ánimo! ¿De dónde viene esta la guitarra? Le preguntaba yo a mí Un, dos, dos ¡Oh! Vengo del agua, del arroyuelo Porque no tengo para beber Lo que me extraña es que el cantarito a cada rato no va a quedar No te despides, prenda del alma, la tanta vuelta se va a quedar No te despides, prenda del alma, la tanta vuelta se va a quedar No te despides, prenda del alma, la tanta vuelta se va a quedar No te despides, prenda del alma, la tanta vuelta se va a quedar Y es lo que no termina, porque lo mejor de mí, lo mejor está por venir. ¿Nos sabíamos, dices? Después de que arruinaste mi existencia, viviendo sin clemencia, lo poco que me queda de fe de leñidad. Me pides que perdone tus errores, y aceptes sin recorres, sinquiera tu amistad. Me extraño que te apreale mi herida, tú sabes que mi vida, de todas las caídas, no me ha levantado. Mañana que te colguen la existencia, te juro por mi madre, que tú me buscarás. Sufrirás aquí, lo mismo que sufrí en esta soledad. Porque yo me voy, y juro por mi Dios, que ella nunca me verá. Yo nada necesito de lo tuyo, me marco con mi orgullo, con este tonto orgullo, que nadie vencerá. Me puedes apartar de tu memoria, de al fin que me en la gloria, te voy a perdonar. Como la última rifa, como la última rifa, háganle chaca chaca y a ver quién se la saca. Está corriendo la última, la última rifa del evento. Una sola pelotita joven. Una sola, el que tenga el número. ¿Cuál es, señora Nube? El once, el once de los nubes fue el premiado. Así me despido de todos ustedes, dejando y continuando la música del ángel del corrido en el escenario. La gente corriente, falsos amigos. Los dos, mi compadre Juan García, hasta Tula, comunico, sin mucho cariño. Hasta Norte, Carolina, falsos amigos, están solicitando. Y el gallo fino, pero la raza de Bustamante, con mucho cariño, ahorita le pido. Sí, compadre, simpiotes, quisiera cantar todas las rolas al mismo tiempo, pero no se puede. No soy monedita de oro para carle bien a todos, ¿o qué? Saludos para ahí, para sangre grande, con mucho cariño. Tandia, el grande. Hasta Oklahoma, para Pablo Ríos. Carlos Ríos y quién más. Carlos Orlando, Ricardo también. Hasta Oklahoma, con mucho cariño. Los voy a complacer a todos, nomás aguántame tantito, quiero... Suéltale, padre, suéltale, no hagas plática. Por ahí, por la raza de Sinaloa, con mucho cariño, con mucho cariño le vamos a enviar las aislas. Están las aislas, compadre, y dice más o menos. Ustedes escuchen la música. Ustedes escuchen la música. Ustedes escuchen la música. Pero, Julián Rojas, en este norte, Carolina. Me gusta ver para abajo unos pajarajos volados Yo con este pajarito antes con ellos volaba Para subir las alturas siempre me sobraron Alas conozco no me salvaban la parte de su parvada Las águilas andan solas Pa' que les digo que soy y no me no dice nada Que ayer me gritó el brazo y le quería clic a metada ¡Ay, ay, ay! ¡Es real sino dos! Vamos a ver más de los temas para todos ustedes Con mucho cariño Recibíamos el rey opino, dice más o menos Me gusta andar a mí solo Solo me muevo a dar que yo quiero ¡Sale! ¡Oh! Si hago algún movimiento no más yo solamente Evito que me traicione O que me pongan en el dedo O que me pongan en el dedo Y me dura Más el pase Más el pase Por amigos No me quejo Tengo un chingo así muy bueno Besos que les vale madre Que traen pistola y su cuerpo Y yo también Te digo lo mío De vez en cuando lo trueno Y yo no cargo Yo no cargo chuparrosa Ni chamalíos De cruzado Lo que cargo en natural Es un parque Dios me ha dado Y cuelgan como campanas Y no soldados cargar Que no te equivoques Y es el año del corrido Y es el año del corrido Y es el año del corrido Escuchen ese corrido Dice más o menos Más vaciado La mansión era hermosa en el pueblo Y en un col de un traño paseaba Y de gusto rugía las ventrallas Y de espalda de cacha labiada Y oro puro de esclava colmaba Y aquel rale que tanto miraba Te gustaban mucho mis canciones Y me hiciste regalo muy fino Demostraste ser muy buen amigo Como yo muchos dicen yo visto Las leyendas me veían con respeto Te contaban entre sus amigos Son, 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 son Pero un día saliste a California Tú dijiste que era un viaje importante Al disco es que trajeron dormido Y el sentido Conmigo en la espalda quedaste Qué tristeza me dio a mi saberlo No sabía que eras traficante Y el sentido en la espalda Y el sentido en la espalda Para el compa Lupe, de San Fernando, Tampolipas, el aguacate, para la raza de pescaría, Nuevo León, hasta Tola, Tampolipas. Para la gente elegida, todo lo que me gustaría, pero es mexicana, por ahí, 20 mujeres hermosas, dice por ahí. Para la cuadra El Caracol, con mucho cariño, saludos, nos enviamos otro de los temas. Y dice, se llama el gato, el gato, el gato, el gato, el gato, el gato, el gato. La niva es de negro, compadre, dice... Ay, pues, para la señora Marisela, con mucho cariño, que parte de unos amigos. Ahí se le enviamos, dice. ¡Gracias! 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 Si ha llegado el momento, chacita del alma, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Te esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas, y tú, ni mentiras. Al principio dijiste que ya que viniera la miel del enero. Ir a ver a la Virgen y luego el casal serían los primeros. ¡Suscríbete al canal!